El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 16 de San Marcos. Nos presenta una especie de resumen de algunas de las principales manifestaciones de Cristo resucitado a sus discípulos. Puede resultar provechoso en esta ocasión hacer de esa clase de preguntas que hacen los niños. ¿Qué tal por ejemplo hacernos esta pregunta? ¿Por qué o para qué se manifestó Cristo resucitado? Es una pregunta bastante simple, pero si uno la piensa un poco, se da cuenta que nos conduce al corazón de varias cuestiones bíblicas y teológicas muy propias de nuestra vida cristiana. Para tratar de acercarnos a esa pregunta, hagamos otras preguntas. Por ejemplo, ¿a quiénes se apareció? La Biblia responde a quiénes se apareció. Se apareció a María Magdalena, se apareció a algunas de las mujeres que habían sido discípulas suyas, las que son referidas a veces como santas mujeres. Se apareció, que lo diga la Escritura, a Pedro en particular. Se apareció a otros grupos de discípulos que no eran apóstoles, pero que también formaban parte del grupo de él. San Pablo dice que en alguna ocasión se apareció a cerca de 500 hermanos juntos. Y en la época en la que Pablo escribe, como unos 20 años después de estos acontecimientos, Pablo asegura que algunos de los que estuvieron en esa aparición, tal vez la más maravillosa, tal vez la que llega a un mayor número de personas al mismo tiempo, algunos de ellos, dice Pablo, unos 20 años después de los hechos, todavía vivían. Lo que tienen en común todas estas apariciones, ¿qué es? Bueno, tienen varias cosas en común. Nos damos cuenta que son siempre apariciones a los discípulos. Esto es muy importante, porque indica en primer lugar que eran personas que lo conocían a él. Y por consiguiente, personas que podían dar fe de que el mismo que murió es el que ahora vive. Si Cristo se hubiera parecido, por ejemplo, a personas, qué sé yo, del sur de Francia, o del norte de Canadá, o del centro de Colombia, en esas épocas, pues la gente hubiera visto algo, tal vez extraño, tal vez incomprensible. Yo no sé si hubieran pensado que se trataba de alguien que venía de otro planeta, por ejemplo. Es decir, eso no tiene mucho sentido, porque esas personas que hubieran recibido esa visita, no hubieran podido certificar que el mismo que ellos habían conocido vivo, y que sabían que había muerto, es el que ahora se les presentaba de nuevo vivo. Y ese es el objetivo principal de las apariciones. Poder certificar que el que estuvo vivo, porque lo conocimos, porque nos enseñó, y que sabemos que murió, porque sabemos que fue crucificado, y murió, y fue sepultado, ese mismo ahora se nos presenta resucitado. Esta es la esencia, precisamente, del testimonio de la resurrección. Es decir, Cristo se aparece resucitado a estos discípulos, para que ellos puedan dar fe de la resurrección. Si se hubiera aparecido a personas que no le conocían, no hubieran podido decir sino cosas extrañas, como la que ya dije. Bueno, parece que llegó una persona de otro planeta, o apareció aquí alguien que atraviesa paredes, y no sabemos cómo es esto, tal vez es que estamos un poco mal de la cabeza. La gente no hubiera podido decir mucho más. La prueba de que nuestra línea de razonamiento es correcta, está en que cuando tienen que buscar los apóstoles un reemplazo de Judas, porque Judas Iscariote se suicidó, entonces tienen que completar el número de los doce, porque está claro que con ellos se inicia el nuevo Israel, y Cristo había querido expresamente que fueran doce. Entonces, cuando van a buscar el reemplazo de Judas, la condición indispensable es uno que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan. O sea, alguien que pueda dar fe. Este, verdaderamente, estaba vivo. Yo lo conocí cuando estaba vivo. Yo sé que murió, y ahora sé que está resucitado. Solo una persona que pudiera dar fe de las tres cosas, vivió, murió, resucitó, esas tres condiciones eran indispensables para ser apóstol. Y eso precisamente es lo que hace que nosotros podamos descansar nuestra fe en el testimonio de los apóstoles, porque son personas que pueden dar fe de esas tres cosas. No es lo espectacular de los milagros, no es lo espectacular del atravesar paredes, no es lo espectacular de las obras que realiza el resucitado, no es eso lo principal. Lo principal es que hay seres humanos reales que llegaron hasta el testimonio de la sangre para asegurar lo siguiente. Yo sé que era una persona real, yo sé que murió realmente, y yo sé que yo me lo encontré perfectamente vivo después. Ese es el centro, y ese es el centro de nuestra fe, y esa es la gran conclusión de la octava de Pascua. Así que de nuevo, Feliz Pascua para todos.